Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sebastián, ¿cómo están hoy en AutoCity? Contame un poquito. Bien, la verdad es que, bueno, previo a la entrevista te contaba que hace poco que estoy en el sector, pero la verdad que los planes de AutoCity son muy grandes para lo que viene. Estamos próximos a inaugurar el Salón Volkswagen en nuestro predio, digamos, antes de fin de año. Y también estamos próximos a inaugurar un showroom de usado con un nivel poco visto en la ciudad. Así que en términos de infraestructura seguimos creciendo y con un mercado, digamos, que está como tratando de retomar algunos niveles, al menos en productos nacionales. ¿Se nota un repunte? Creemos que va a estar un poquito por arriba de lo que fue el año pasado, pero bueno, todavía con mucha incertidumbre, porque bueno, un año eleccionario y tenemos que ver para dónde va la economía, ¿no? Pero al menos vemos un poco de mejor abastecimiento en productos nacionales en las marcas que comercializamos. Eso te iba a preguntar, en cuanto al stock, siempre o en este último tiempo había demora, había faltante. Sí, eso viene como... ¿Se ha mejorado un poco o no? Viene como de la pandemia eso, digamos, y hoy sí, hoy se ha estabilizado, al menos de nuevo. Siempre hablando de productos nacionales, ¿no? Sí, 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 nacionales. Pero en las marcas que nosotros comercializamos se ve una mejora en el aprovisionamiento del stock de los productos y de la reposición de los mismos. ¿Qué demora hay hoy, promedio? O depende de la marca y el modelo. Depende de la marca y el modelo, obvio. Pero de productos nacionales nosotros tenemos stock para entrega inmediata de la mayoría de los modelos, de todos los modelos, te diría. Y en planes de ahorro, digamos, que es la forma de comercialización que también es muy fuerte en nuestro país, depende la marca, digamos. Hay marcas que entregan con un poco más demora, otras con menos. Pero bueno, nosotros tratamos de tener una cartera de clientes cuidadas y priorizar siempre las entregas al volumen de las suscripciones, ¿no? Sebastián, ¿cómo se hace para diferenciarse de la competencia? ¿En dónde está el punto desde el marketing, desde la innovación, desde la atención al cliente, desde el servicio post-venta? ¿Cuáles son las claves? En un mercado que realmente está acotado. En el caso nuestro, digamos, apostamos mucho a la calidad de servicio, a la calidad en la infraestructura y al foco en el cliente. Siempre tratamos de ser sinceros, de ser cálidos. Si vos conocés nuestras instalaciones, apuntamos a que el cliente se sienta a gusto, que encuentre todo y que pueda resolver todo lo que tiene que ver con su auto, tanto en la previa, en la compra y en la post-venta, para que ese vehículo, digamos, pueda tener una vida sana y feliz acompañando al dueño, digamos. ¿En el mercado automotor se nota el tema de la inflación exactamente igual? ¿Están remarcando todos los meses el valor de los autos? Sí, la verdad que sí, digamos, eso viene acompañado de... En planes de ahorro los precios no los establece la concesionaria, sino que los establece la terminal y eso acompaña a la inflación. Y en los vehículos, lamentablemente sí, porque hay que reponer esos vehículos y hoy tienen que acompañar esa inflación. ¿Y en qué te basás vos para ser optimista? Que a lo mejor el año va a terminar un poquito mejor y el 2024 va a ser mejor que este 2023. Perdón, siempre hablando en volumen de operaciones, ¿no? No quiero ser pesimista, pero... Sí, 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 nosotros creemos que en volumen, porque el mercado creemos que había tocado su piso y hoy con mayor reposición y abastecimiento de vehículos nacionales, creo que hay demanda que están necesitando esos automóviles, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que el negocio sea mejor o peor. Va a haber un poquito más de volumen de operaciones, por lo menos en lo que queda del año en nuestra expectativa. Para el año que viene dependemos mucho, para mí, de lo que pasen las elecciones, digamos. O sea que lo político... Lo económico, digamos, que está... Está bien, está relacionado claramente con... Tal cual. Pasa generalmente, ¿no?, en los años eleccionarios, que hay mucha incertidumbre, porque tenemos este país tan dividido, ¿no?, que no hay una línea para nada, sino que es o blanco o negro. Y eso es lo que, bueno, todos proponen que hay que ir acercando esas puntas, pero parece que no pasa. ¿Cómo ves el mercado de los usados? El mercado de los usados, digamos, también es un mercado... Es importante para ustedes. Es importante, digamos, nosotros tenemos un parque de usados que es el más importante a nivel interior del país. Tenemos aproximadamente 700 vehículos en stock propio, digamos, y que genera un volumen también significativo, ¿no? Hoy el usado se mueve bastante y la limitación que encuentra el usado es que hay poca financiación. Por esto de la inflación, las tasas son altas, digamos, o las tasas que conseguís bajas son para montos chicos y eso por ahí limita un poco el mercado. Pero la verdad que, como te decía, al no haber tanta variedad de producto en el cero kilómetro, hay mucha búsqueda de usados. Sebastián, de acá a fin de año, ¿cuáles son los lanzamientos que esperan? Los más destacados en cada marca. Sí, bueno, hace poquito se lanzó la serie S de Compass y Renegade en Jeep. Ahora estamos lanzando la nueva Nissan X-Trail y Power, digamos, un vehículo eléctrico, digamos, que cambie un poco el concepto de híbrido porque en realidad tiene un motor a nafta, pero que no lo usa para traccionar, sino para recargar. En realidad funciona como un, básicamente recarga los motores eléctricos para que siempre estén cargados y empujen el vehículo con un nivel de equipamiento espectacular, digamos. Se está lanzando también el nuevo Volkswagen Polo Track, digamos, ahora en breve. Y para más fin de año hay mucha incertidumbre con otros lanzamientos y que creemos que eso van a ser los que quedan en el año. ¿Qué opinión o cómo ves el tema de la eco-movilidad, de la movilidad sustentable? Es una tendencia, digamos. ¿Crece? ¿Por lo menos la gente consulta? Sí, hay mucha consulta, digamos, hay mucho interés por eso, pero hoy es cara, digamos, en Argentina, digamos, en términos de... Ahí nosotros también somos como referentes porque tenemos del lado de Nissan, bueno, te comentaba recién la Nissan X-Trail y Power, también está el Nissan Leaf, que es 100% eléctrico, en Renault tenemos la Renault Kangoo ZE, que es 100% eléctrica, y en Peugeot tenemos el 3008 Hybrid 4, que también, digamos, todos son productos que generan interés, algunos son más de alta gama, otros un poco más abajo, otros más utilitarios, pero hoy, digamos, son caros y no llegan a compensar el ahorro, digamos. Yo creo que hoy el interés se despierta más por el ahorro en el combustible que por la sustentabilidad o la eco-movilidad, como decís vos, y los precios no llegan a hacer un análisis financiero que sea favorable, ¿no? Pero la gente consulta, le interesa. Yo creo que post-crisis, digamos, esto lo charlamos mucho internamente, pero post-crisis la sustentabilidad, digamos, va a ser un gran decisor de compra, digamos, el comprador está interesado y ve que estamos dañando mucho el planeta, digamos, entonces creo que post-crisis, cuando un poco se acomode todo esto a nivel mundial, no solo en Argentina, creo que la sustentabilidad va a ser un driver de compra interesante y por suerte las marcas que comercializamos en Autocity están trayendo proyectos que van en esa línea. Sebastián, si tenés que definir en pocas palabras, ¿hacia dónde va Autocity? Es una empresa que, bueno, líderes en el mercado, digamos, seguimos apontando a ser uno en entregas en las marcas que comercializamos y a futuro, mediano, largo plazo, como te dije, en temas de innovación estamos buscando soluciones de movilidad, digamos, en general. Entonces, no sabemos si va a ser más producto, más gama de producto, agregar o sumar servicios que reemplacen o que complementen a lo que tenemos, pero queremos ser referentes en movilidad. Gracias por venir, Seba. No, gracias a ustedes.